Toma mi mano Ya todo estará bien No debes llorar Sé que es difícil Pero yo estaré aquí No te sientas sola Si todo está mal Y no puedes más Puedes buscarme Sé que tú en mi lugar Lo harías también Sin pensarlo Sé que vale caer Y hoy estoy aquí Para ti Como ayer Como hoy Sabes que Puedes buscarme Sé lo que sientes Sé lo que sientes Y aunque parezca así No es el final Esto no es fácil Pero yo estaré aquí No te sientas sola Sé que tú en mi lugar Lo harías también Sin pensarlo Sé que duele caer Y hoy estoy aquí Para ti Como ayer Como hoy Sabes que Puedes buscarme Lo harías también No te sientas sola